Bien, ahora sí. Empezamos la explicación de los dos últimos temas del texto, Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos, y el último tema que es la ley contra el racismo y toda forma de discriminación, ley número 045. Bien, empezamos con este contenido que dice las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos. De hecho, en el texto está Derechos de las Naciones y Pueblos Indígenas, ¿verdad? Vamos a ver también ese título enseguida. Bien, para poder entender a cabalidad este tema, tenemos que saber que nuestro país es un territorio que alberga diferentes nacionalidades, diferentes pueblos indígenas originares campesinos, que cada uno cuenta con sus costumbres, sus usos y costumbres propios, una territorialidad y una existencia milenaria, ¿verdad? Es decir, una existencia precolombina. Es decir, antes de la llegada de Cristóbal Colón a América, estos pueblos ya existían en América entera y especialmente en Bolivia, ¿verdad? Por eso se dice Pueblos Milenarios o Naciones Indígenas Milenarias, ¿ya? Entonces, prácticamente Bolivia está conformada por 36 naciones, dice la Constitución, de 36 naciones o Pueblos Indígenas Originarios Campesinos. De ahí que entonces el nombre de nuestro país, Estado Plurinacional de Bolivia, ¿verdad? Plurinacional porque somos muchas naciones, ¿verdad? Y de repente le va bien este nombre a nuestro país porque con la otra denominación que teníamos de Pública de Bolivia, intrínsecamente se estaba desconociendo a la existencia de estas naciones y solamente se enfocaban a una sola nación, ¿verdad? La nación boliviana, las personas que habitan en las ciudades, esa era la nación boliviana. Y los pueblos indígenas, si bien eran también bolivianos, pero no se respetaba o no se tomaba en cuenta sus usos y costumbres. Pero con esta Constitución que tenemos actual, ya se reconoce no solo la existencia de estas naciones, ¿verdad? Sino que ya se les asigna incluso derechos, derechos de los pueblos indígenas, ¿verdad? Su libre autodeterminación y elección de autoridades, ¿verdad? Que ellos tienen de acuerdo a sus usos y costumbres en las comunidades indígenas. Ya entonces Bolivia es un país muy diverso en cuanto a nacionalidad, en cuanto a costumbres, en cuanto a tradiciones, en cuanto a formas de comunicarse, el lenguaje, muy diverso en cuanto a la forma económica que tienen cada uno de estos pueblos, ¿verdad? Y incluso la vestimenta mismo difieren de pueblo en pueblo o nación en nación. Tienen algunos parecidos las naciones del oriente, ¿ya? Pero son diferentes, hay algo que les diferencia, ¿verdad? Igual de hacia el altiplano o la parte andina de nuestro país, igual hay maras, quechuas, difieren en algunas cosas, en su vestimenta, en sus costumbres, y en su lengua, es claro, el aymara, es diferente al quecho, aunque tienen algunos sonidos o palabras muy parecidos o que pueden significar lo mismo, ¿verdad? Entonces Bolivia es un país muy variado en cuanto a naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos. Bien, el artículo 1 de la Constitución Política del Estado establece que lo siguiente, Bolivia se constituye en un Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario, libre, independiente, Soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro del proceso integrador del país. Entonces, prácticamente esto que estamos leyendo, el artículo 1 y el artículo, bueno, el artículo 1 es el modelo del Estado, ya es el tipo de Estado que tenemos en Bolivia, y el artículo 2 es la que se refiere a las naciones y pueblos indígenas. Bien, el artículo 1 prácticamente nos indica que, si bien Bolivia es un país con muchas naciones, en Bolivia, en el territorio del país, existen una diversidad de naciones, ¿verdad?, de pueblos indígenas, una pluralidad en cuanto a la política, la economía, lo jurídico, cultural y lingüístico, pero esto no significa que en Bolivia, bueno, existían, en el territorio del país, existan pequeñas Bolivias, ¿verdad?, o pequeñas naciones que en su conjunto podían ser denominadas como diferente a lo que es Bolivia. Todos somos Bolivia, todos somos bolivianos, prácticamente, con esa diversidad que tiene el país, todos estamos dentro del proceso integrador del país, ya eso prácticamente se refiere al artículo 1. El artículo 2 de la Constitución Política del Estado dice que, dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos, y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley. Bien, entonces, aquí hay dos requisitos importantes para ser considerados naciones o pueblos indígenas, porque recordarán ustedes que hasta antes de esta Constitución, en Bolivia, las culturas eran conocidas como etnias, ¿verdad? 36 etnias, decían las leyes, las personas, las autoridades. Pero prácticamente la Constitución nos dice que si estas naciones o estos grupos humanos tienen una existencia precolonial, ya es un requisito para tomar en cuenta como nación. También que cuenten con un territorio, y cuando hablamos de territorio no solo nos referimos a la tierra, sino a todo lo que está dentro del lugar donde estos grupos humanos se desarrollan. Si cerca de sus viviendas hay un río, hay montañas, hay bosques, hay lagos, una variedad de animales, todos ellos forman parte de su territorio, ¿verdad? Entonces, su existencia precolonial, su territorio y costumbres, que sean propios de ellos, hacen que estos grupos humanos sean elevados al rango de naciones o pueblos indígenas originarios campesinos, ¿verdad? Por eso es que ya no decimos etnias, decimos naciones. ¿Se entiende, verdad, chicos? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Alguien que confirme? Sí. ¿Se entiende? Muy bien. Continuamos. Entonces, a partir de la lectura de estos artículos que hemos observado hace un momento, vamos a ir desglosando cada uno de los términos, ya, y ustedes van a ir apoyándome en la lectura. Voy a ir viendo quiénes estamos en la clase. Lastimosamente, solo siete están de los estudiantes. De más de 30 estudiantes que tendrían que estar presentes, ¿verdad? Voy a pasar el informe correspondiente a Diego, quien es el encargado de estos frutos. Bien, vamos contigo, Alison Espada. ¿Puedes dar lectura a la palabra pluriétnico? Alison Espada. Sí, profe. ¿Puedes dar lectura a la palabra pluriétnico, por favor? Se refiere a la coexistencia en Bolivia de un número de diversas y distintas identidades que se encuentran en los pueblos y comunidades indígenas. Ya, muy bien, gracias. Entonces, como pueden observar ustedes, la palabra etnia o étnico hace referencia a la identidad de los pueblos, ¿verdad? No necesariamente a que sean reconocidos como naciones, sino étnico se refiere a las formas de vida de los diferentes grupos humanos. En este caso, de los pueblos y comunidades indígenas en nuestro país, ¿verdad? Vamos con el siguiente término, pluricultural. Eyalén. Profe. ¿Da lectura a la palabra pluricultural? Ya, profe. Significa que en el país coexisten diferentes culturas, tanto de origen ancestral como de provinencia universal, lo cual debe ser considerado de forma equitativa en la interpretación en función de las distintas culturas con respecto a las leyes en la formación educativa, profesional y humana de todos los volveanos. Muy bien, gracias, Eyalén. Entonces, cuando nos referimos a pluricultural, estamos reconociendo que en Bolivia existen diferentes culturas, ¿verdad? Y cuando hablamos de culturas nos referimos a personas que tienen una forma de vida, una forma de pensamiento, vestimenta, costumbres, tradiciones, forma económica, etcétera, ¿verdad? Entonces, en Bolivia no solo existen culturas de origen ancestral, ¿verdad? Las culturas indígenas, originales, campesinas, también existen personas o grupos de personas que han llegado a Bolivia con diferentes culturas traídas del exterior, ¿verdad? Tenemos extranjeros en Bolivia, sí. De hecho, en Santa Cruz hay una colonia de menonitas de extranjeros que viven, ¿verdad? Han ocupado una porción del territorio de Santa Cruz y viven conforme a sus costumbres, ¿verdad? Para ellos se sabía que, o se sabe que el cambiar de vestimenta es malo. Ellos deben mantener su forma de vestir, ¿verdad? Por eso es que los varones usan sombrero y overoles, finalmente. Y las mujeres un vestido largo, ¿verdad? Y una especie de mantilla en la cabeza, ¿verdad? Con la cual se cubren. Entonces, en Bolivia existen, o bueno, la constitución reconoce la existencia de estos tipos de culturas tanto de origen ancestral propios de nuestro país, como también culturas que han llegado de otros países en Bolivia, ¿verdad? Incluso las mismas personas que hemos nacido en Bolivia hemos adoptado diferentes formas culturales, ¿verdad? De repente, no las ancestrales o las originarias campesinas, sino una forma más extranjera, ¿verdad? Como nuestra vestimenta o nuestra forma de hablar, muchas veces llegan a ser imitación, si vale el término, de otro tipo cultural que no es de Bolivia, ¿verdad? Bien, continuemos entonces con el desarrollo de estos términos. Vamos con el tercero que dice plurilingüístico. Gonzalo, adelante, te toca. Plurilingüístico, ¿no, profe? Sí. Profe. Adelante, Gonzalo. El 1.3, ¿no, eh? Sí, sí. Ah, ya. Reconoce la gran diversidad lingüística existente en el país. Tiene el objetivo de favorecer la oficialización de los idiomas de las naciones originarias, incorporando su uso pleno en la administración del Estado. También postula la incorporación de las lenguas nativas en programas de educación intercultural bilingüe. Ya, muy bien, gracias. Entonces, prácticamente, no solo se reconoce la existencia de una diversidad lingüística o de lenguas en el país, ¿verdad? Si no que se ha oficializado estos, estas lenguas como idiomas en las naciones originarias en Bolivia. De ahí que en el país hay una ley que indica que todo funcionario público debe saber hablar dos idiomas o dos lenguas. Entonces, ya, uno el castellano, que es la lengua materna muchas veces en las ciudades, ¿verdad? Y un idioma originario, de acuerdo a la región donde trabajan. Por decir, si es un funcionario de la alcaldía que trabaja en Sucre, este tiene que hablar quechua, porque ustedes saben que en Sucre hay muchos migrantes que hablan quechua, ¿verdad? Entonces, tiene que hablar el idioma quechua para poder dar atención a estas personas que vienen del área rural, ¿verdad? La Paz será el Aymara, Santa Cruz, el Guaraní, y así, dependiendo de la región, es que el funcionario público debe saber hablar el idioma originario del lugar, ¿verdad? O el idioma que más se usa en ese lugar, idioma originario o lengua originaria. Entonces, la educación también es intercultural, bilingüe. Hasta hace tiempo, la educación era netamente castellana, ¿verdad? Niño o estudiante que no sepa hablar castellano no podía entrar a las escuelas. El profesor no tenía la obligación de enseñarle porque no sabe hablar castellano. Entonces, ¿cómo le voy a enseñar? Decían muchos maestros. En cambio, ahora el profesor también está obligado a aprender la lengua de los estudiantes en el lugar donde trabaje, ¿verdad? Por decir, si yo me voy a trabajar muy adentro de Santa Cruz, donde el idioma es guaraní, por decir, la escuela, los adolescentes, los estudiantes, las familias que asisten al colegio son de habla guaraní. Entonces, yo tengo que acomodarme a esa realidad. Tengo que aprender a hablar guaraní para impartir mis clases, ¿verdad? Entonces, es una forma de poder integrar las lenguas en Bolivia, ¿no es cierto? Bien, vamos con el punto cuatro, interculturalidad. Wilson Lazo, da lectura. Wilson. Sí, la pluriculturalidad es el reconocimiento al derecho a la diferencia entre las culturas. La interculturalidad busca el enlace de los aspectos positivos de cada cultura para alcanzar niveles comunes de mayor calidad en la vida social de un país diverso como el nuestro. Ya, muy bien, gracias. Entonces, la palabra interculturalidad va un poco más allá del reconocimiento de que Bolivia es pluricultural, ¿verdad? Sabemos que en Bolivia hay muchas culturas, sin embargo, esta interculturalidad se refiere a la relación, al intercambio, al enlace que debe existir entre las culturas, de acuerdo a sus usos y costumbres. Por decir, la cultura quechua puede tranquilamente relacionarse con la cultura aymara, ¿verdad? Porque sus costumbres son muy parecidas y hay un intercambio de conocimientos, hay un intercambio de vivencia entre estos pueblos, ¿verdad? De igual forma, las culturas de yampara, por decir, con otras culturas cercanas a su territorio, pueden intercambiar conocimientos, vivencias, prácticas. Entonces, la palabra interculturalidad se refiere a la relación que existe entre las culturas, ¿verdad? Bien, tomen en cuenta muy bien esto que estoy diciendo, porque puede ser pregunta en el examen. Vamos con la quinta palabra, plurinacional. Vamos con, a ver, Marcos Díaz. Marcos, plurinacional. Sí, profesor, la última palabra, ¿no? Sí. Ya. ¿Significa el reconocimiento de la existencia de naciones y pueblos indígenas originario y campesino dentro del territorio nacional? Ya, muy bien. Entonces, va de pronto en relación con lo pluricultural, ¿verdad? La existencia de muchas culturas, pero estas elevadas al rango de naciones, ¿verdad? Por eso es que Bolivia es plurinacional, por el reconocimiento y, bueno, el reconocimiento de que son naciones estos pueblos, puesto que tienen una cultura, un territorio y su origen es milenaria, entonces hacen de esta como una nación. Por eso Bolivia es diverso, o bueno, Bolivia reconoce la diversidad de naciones, de ahí el término plurinacional, ¿verdad? Bien, vamos con esto del sistema jurídico de los pueblos indígenas. Prácticamente, cuando la constitución dice que hay una diversidad jurídica en nuestro país, se refiere a que prácticamente no es una sola forma de administrar justicia las que administran en las capitales, en las ciudades, los jueces, los fiscales y todo lo demás, sino que también la forma de administrar justicia en los pueblos indígenas son válidos. De hecho, la constitución dice de que la justicia originaria campesina está a un mismo nivel de la justicia ordinaria, la justicia que se administra con los jueces, con los abogados, fiscales, en los tribunales de justicia que existen en las ciudades. Entonces, están a un mismo nivel jerárquico ambos sistemas jurídicos. De hecho, los pueblos administran justicia de acuerdo a la necesidad del momento. Es decir, hay un consejo consultivo que va a determinar una reunión de las autoridades indígenas para determinar qué sanción se le va a dar a un delincuente, o aun que haya cometido algún acto que vaya en contra de los valores, los principios y las buenas costumbres de estos pueblos. ¿Verdad? Entonces, no, no, no tienden a practicar la justicia de cárcel y solo cárcel, ¿Verdad? Como lo aplica la justicia ordinaria, los tribunales de justicia en las ciudades. ¿Verdad? Es otro tipo de justicia. Ellos pretenden resarcir el daño. En cambio, en las ciudades... Hola, hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe, ya se escucha. Se le cortó, creo. Sí, se perdió la señal un momento. Por eso es que me votó de la sala, asumo. Pero ya, continuemos. Antes, les recuerdo que una vez que se corta esta primera sesión, nos reconectamos al mismo enlace. ¿De acuerdo? ¿Me han escuchado? ¿Me han escuchado, verdad, chicos? Sí, sí, pero... Sí, pero... Ya, gracias. Bien, entonces, como les decía, el sistema político de los pueblos indígenas pretende resarcir el daño más que castigar, ¿ya? Había un caso bastante interesante hace un par de años en Chiquisaca, en nuestro departamento. Resulta que en una comunidad X había una fiesta patronal, una fiesta religiosa. Ustedes saben que en las comunidades las fiestas son de alcance total, ¿verdad? Todos asisten a la fiesta. Todos están dentro de la fiesta y todos celebran la festividad. Y resulta que en esa fiesta la bebida es la que abunda más. Y dos compadres estaban compartiendo en una mesa. Y de repente uno se acuerda de algún problema que tuvieron hace años atrás entre los dos. Y empieza a declamarle. Y discuten los dos. Los dos compadres empiezan a discutir. Y de repente se ponen de pie. Ya la cosa es más seria al parecer. Quieren agarrarse a golpes. Y uno de ellos, para evitar que el otro lo golpee, simplemente lo empuja. Lo empuja y este, como está mareado, no puede controlar su equilibrio. Se tropieza en una silla que está detrás de él. Cae al piso y se golpea la cabeza. Justamente había una piedra ahí en el piso. Se golpea la cabeza en la piedra y muere. Entonces, al día siguiente, pasadas las fiestas, las autoridades indígenas se reúnen en una asamblea. Entre ellos se reúnen primero y determinan que la sanción al hombre que ha quitado la vida a su compadre es prácticamente el trabajo doble. Es decir, la persona que ha muerto ha dejado una viuda y ha dejado hijos, huérfanos, ¿verdad? Esta otra persona que accidentalmente le ha quitado la vida a la otra, a su compadre, también tiene su familia, tiene hijos y esposa. Entonces, la determinación de la justicia originaria fue de que esta persona que ha quitado la vida a su compadre debe trabajar no solo para mantener su familia, sino también para mantener a la viuda y a los huérfanos hasta que los huérfanos sean adultos y puedan valerse por sí solos. Entonces, esa fue la determinación de la justicia originaria indígena de la comunidad. Entonces, por comentarios, llegó a oídos de la justicia ordinaria de la ciudad de Sucre, del Tribunal Supremo de Justicia, y un equipo de fiscales van a la comunidad a investigar. Si evidentemente ha habido asesinato o homicidio, y se enteran que sí, hubo homicidio en una fiesta. Entonces, haciendo cumplir las leyes y las normas, los fiscales, juntamente a la policía, detienen al que le ha quitado la vida a su compadre y lo traen aquí a Sucre. Y encuentran que es culpable y lo sentencian a la cárcel por 10 años, ya porque ha sido homicidio, culposo, y además estaban en estado de habilidad. 10 años de cárcel, ¿verdad? A esa persona. Ahora bien, no solo es una familia desamparada del que ha muerto, ¿verdad? También la familia del que ha quitado la vida ha quedado también desamparada, porque no hay quien trabaje o mantenga a esas familias. Entonces, en este ejemplo, la lógica nos dice que al parecer mejor fue la determinación de la justicia originaria indígena que la propia justicia ordinaria de las ciudades, ¿verdad? De los fiscales jueces que han estudiado y son profesionales. En cambio, en las comunidades, generalmente las autoridades no son profesionales, pero sí son de repente los más sabios o los más ancianos, los que están dentro de ese grupo de autoridades indígenas, ¿verdad? Los que determinan sentencia o sanción al que comete algún acto delictivo o algo irregular, ¿verdad? Entonces, de eso se trata la justicia indígena original campesina, de deshacer de repente el daño, de buscar alternativas de solución y no solamente castigar con cárcel como se lo hace aquí en la justicia ordinaria, ¿verdad? Nuestras prisiones están hacinadas, muchas cárceles en toda Bolivia están repletas porque todo es cárcel, todo es cárcel. Cometes robo, cárcel, cometes de repente no cumple con las pensiones, cárcel, ¿verdad? A los que no pasan la mensualidad a sus hijos, ¿verdad? A los que tienen hijos con otras mujeres. Cometes un homicidio, cárcel, cometes algún hecho ilícito como violencia o violación o algo, es cárcel, ¿verdad? Todo es cárcel en el sistema ordinario, el código penal así lo dice, ¿verdad? O sea, de repente habríamos de buscar alternativas de solución para otras formas de solución para de repente desatir el daño, ¿no es cierto? De acuerdo, chicos, me están escuchando bien, ¿verdad? ¿Sí? Confirmen. Sí, creo que se la escucha bien. Muy bien, la justicia comunitaria. Muchas veces se ha confundido la justicia comunitaria con linchamientos o hacer justicia con sus propias manos, ¿verdad? La justicia comunitaria no tiene intención de asesinar. De hecho, muchas personas, especialmente en La Paz, en El Alto, han confundido esta justicia comunitaria con asesinato. Con linchamientos, con linchamientos, con hacer justicia con sus propias manos. Eso es un delito. El hacer justicia con propias manos es delito, de acuerdo a nuestras leyes. Pero sí la justicia comunitaria no pretende el linchamiento, sino pretende un castigo, ¿ya? Y deshacir el daño. A uno que le quitan la vida difícilmente va a deshacir el daño. Por decir, si han encontrado al delincuente que solía robar gallinas, por decir, una comunidad e ir a vender a otra comunidad. Entonces, quitándole la vida, no se deshace el daño. De repente es una medida de protección para que ya no haya robos, ¿verdad? Pero no se deshace el daño. En cambio, la justicia comunitaria, reitero, la verdadera es la que pretende deshacir el daño. Bueno, si una persona ha robado gallinas durante semanas, entonces esa persona, según la justicia comunitaria, debe de repente trabajar para las familias a quienes ha robado a sus gallinas, ¿verdad? Hasta que la justicia originaria va a determinar qué tiempo va a trabajar y qué es lo que tiene que ser, ¿verdad? Por ahí tal vez algún castigo con esos trenzados que se ven en la imagen. Puede ser, pero más allá de quitar la vida, ya es un delito. Puede ser, pero más allá de la vida, ya es un delito.